amigos estamos en una aventura terrible por acá en el alto de la china por aquí está amigos miren como que va la guagua amigo pero aquí estamos secos muy bien hasta ahora amigos señores tenemos el comandante para todos ustedes amigos estamos aquí en este prado muy bonito para todos muy bien doña levi sus hijos descubriendo camino que vamos amigos cuidado llegó la entrada ay 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 cuidado espérense amigos parado ahí vamos a ver aquí ahora le ponen el 4 cuidado Electro Eddy, Electro Eddy, aquí va el Discovery Road, sientan la potencia de ese vehículo amigo, vámonos ay 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 señores, señores dejamos la carretera, miren aquí estamos en el Charco ay 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 señores esto es terrible han hecho otro camino han hecho otro camino esto no está nada fácil vamos agárrense vamos agárrense vamos agárrense cuidado cuidado ahí viene lo grande ahora agarrémonos todos amigos cuidado güey Electro Eddy, sienta el poder güey sacaría cuidado no lucien testigo el video amigos cariño desconocida senores 1200 viaje interna amigos ya lo ya chico domó Economy vamos a ver vamos a ver amigos ahí está en vivo amigos estamos quedados suenen 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 dale para atrás dale para atrás dale para atrás amigos estamos quedados en el lobo no lo podemos creer ahí vienen los demás vehículos estamos quedados lamentablemente la Mitsubishi no ha podido vamos a ver vamos a ver amigos el jalón vamos a ver cuidado que aventura la aventura tiene un camino viva el Discovery Road ay Dios mío vamos dale para atrás para el signal dale para atrás dale que ya va vamos a sonarla eso amigos increíble señores vamos a tener que irnos a pie será final espújalo 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 tengo que firmar esto espérate tengo que firmar esto amigos ahí está el rescate llegó el rescate llegó el jeep vamos a ver ahora ahí ya llegó la soga señores esto es aventura Discovery total aventura Discovery amigos ahí están colocando la soga vamos a ver vamos a ver miren que tremendo charco esto es un camino improvisado acá por la finca vamos a ver amigos ahora cómo el jeep lo jala llegó la salvación jajajajajajajajajajajaja siéntese 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 que él le va a seguir dando Párate para que me vea la chon aquí Párate para que grabe Seguridad primero, señores El Dicobre Raw no acepta riego Vamos a ver, amigo Le dice que jale Está patinando mucho de aquel lado Está patinando mucho de aquel lado Señores Es difícil Allí no está jalando, no Allí está otra guagua, amigo Que está quedada Estamos quedados todos Lo que tenemos que hacer entonces Hay algunos para el Jeep tuyo Para entonces ahí salir todo Eso es, vayan para allá, vayan para allá Déjenme aquí con los tiburones, amigo Tremenda chelcha con este vehículo quedado Ay, Dios mío, mi muñeca aquí 4x4, full Ahí viene el trastor Ahí viene el trastor, amigo, a salvano Ahí viene el trastor, a salvano El trastor, el trastor, el trastor Eso, ahí viene el trastor Amigo, me dicen que grabe la goma Ay, Dios mío, miren como está esa goma metida ¿Cuántas veces se quedó esta? ¿Cuántas veces se quedó esta? Aquí en Alto de la China Aquí, después de Gutiérn Perteneciente a San José de los Llanos Ahí va el trastor, amigo Un aplauso al trastor Vámonos Eso Es el récord, el récord todo el tiempo Para que todos allá puedan apreciar Esta tremenda aventura La colocaron Colócalo, colócalo El trastor ahorita se está enlobando Agárrense ahora, señores Que ahora viene el poder, el discovery Poder 4x4 Vamos a ver, amigos Vamos a sentir el jalón Ahí viene, ahí viene Uno, dos y Eso, vamos Dale, dale, a ver si pasa O sea, tiene miedo No, tenemos que quitarnos Porque tiene que ir con impulso No, claro, tiene que venir con Yo tengo que darme ahí entonces Para grabar eso Adiós, 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 Iván Ahí van la gente del discovery Está patinando La policía fue con la cintilla Mira allá, mira allá Ya, en cuanto poder Land Cruiser 2011 Vámonos Ya salieron todos ellos Sí, yo creo que sí Esa se quedó Esa taquedad ya Esa taquedad Se quedó Esa taquedad Esa taquedad Oye, hizo trampa Hizo trampa Hizo trampa Hizo trampa No, no Dale para atrás Hizo trampa Vamos a ver Para allá, no No, para allá De allá para acá De allá para acá Vamos con este muchacho aquí Con este chutecito Y vamos, y vamos Hizo trampa Hizo trampa Hizo trampa